Otra serie basurilla por supuesto es Melrose Place 2.0, si se me ve el plumero, me gustaban mucho los culebrones en su época pues también quise recuperar a ver qué habían hecho con Melrose Place y pues el sitio se supone que es el mismo, los actores cambian todos, recuperan a Sidney, Amanda, Joe, Jane que van apareciendo en algunos capítulos pero la verdad es que cancelaron afortunadamente la serie en su primera temporada y es bastante, bastante infumable aunque pero bueno si sensación de vivir la nueva generación duró cinco temporadas no sé por qué ésta no han podido alargarla un poco más por lo menos que conviene no volver a recordar Melrose Place 2.0 otra de mis series. Gracias por ver el video.